El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y el vehículo recuperado fue entregado a su propietario por parte de las autoridades. Su dueño le agradeció a la fuerza pública por la recuperación de su carro. Don Antonio Novoa, propietario del vehículo Hurtado, se quedó sorprendido cuando las autoridades lo llamaron para hacer la entrega de su vehículo que había sido robado. No pues hoy ya es otro cuento porque antes estábamos, como dice el dicho, sin la herramienta de trabajo de uno pues se siente uno maniatado o todo se le dificulta porque en el carrito es que uno mueve todo lo de la finca y el traslado de los niños al colegio, todo eso. Entonces hoy ya comienza otra etapa ya de llevarlo a mantenimiento y seguir, seguir el ritmo porque eso es lo que toca hacer. Don Antonio Novoa le narró a Noticias La Lupa Araucana cómo sucedieron los hechos el día del atentado cuando le hurtaron su carro. La finca queda ahí pegada a la de don señor del atentado, don José y como dije hace rato sucedió afortunada y desafortunadamente, afortunada porque estamos vivos, pero desafortunada porque nos encontramos con ellos señores así de ellos, nosotros íbamos y ellos venían y casi nos chocan. Y ahí nos quitaron, nos bajaron del vehículo, encañonado con pistolas, más o menos pues en el susto como les decía hace rato, uno no piensa uno ni en contar, para mí más o menos cuatro o cinco tipos, creo que se bajaron todos el montón. Con este vehículo don Antonio Novoa moviliza a sus hijos al colegio y lleva lo necesario a su finca. Esta es la que muevo todo lo de la finca y acá el movimiento de los niños al colegio y todo, la herramienta de, sin eso estábamos maniados, en una motico no hace uno nada, no cataré, entonces, pero bien, agradecimiento total de todos modos para la fuerza pública que nos rescató el vehículo. Al final don Antonio Novoa le agradeció a la fuerza pública por la recuperación del automotor que es la herramienta de su trabajo.